Hey que tal a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo tendremos un choque de titanes el cual es Team Newhouse contra Víctor Drago por un lado Team Newhouse es un chico de 18 años el cual apoyaría a Chris Walker tras salir de prisión después de matar a Joseph Roca hermano de Jane Roca Team Newhouse tiene conocimientos en Bags Muay Thai y Karate por otro lado tenemos a Víctor Drago, el cual fue entrenado por su papá Ivan Drago un boxeador invicto que Rocky Balboa derroto después de matar a su amigo Apolo Creed el cual tiene un hijo en Creed 2 Víctor la verdad tiene una fuerza comparable a la de Team Newhouse así que pasemos a los escenarios de las peleas. En el primer escenario tenemos el combate final en el cual no están permitidos los siguientes movimientos que son las mordidas piquetes a los ojos meterle el dedo a la boca de tu oponente la pelea se termina por su misión o noquear aquí lleva más ventaja Team Newhouse porque podría aplicarle una llave de pelea a Víctor Drago hasta que se someta y así perdiendo por su misión ya que él no tiene conocimiento en llaves de pelea después tenemos un ring de boxeo en el cual Team Newhouse no lleva ventaja ya que no puede tirar patadas ni la celda de este pelea aquí Víctor Drago le empezaría a dar japs de pelea y le haría un combo para un noqueo así ganando Víctor Drago así que después tenemos el siguiente escenario una pelea a muerte en la cual Team empezaría con golpes normales y Víctor Drago haría como que no le duelen así llevándoselos a la esquina de un lugar así arrinconándolo y después Team Newhouse lo cargaría para después tirarlo y golpearlo así noqueándolo y hasta aquí el vídeo de hoy amigos los quiero agradecer porque ya llevamos dos años en el canal de YouTube bueno amigos adiós cuídense y gracias por todo cuídense